Y así continuamos aquí en Mañana Latina. Gracias por seguir con nosotros, familia. Bueno, les quiero presentar una de las influencers más grande del mundo. Ella es Chris Han, y bueno, es la más grande asiática aquí en los Estados Unidos. Y es un honor tenerte aquí. Bienvenida. Welcome, Chris. How are you? Good. Thank you for having me today. Gracias por tenerme aquí hoy. Platícanos un poco de tu carrera. ¿Cómo comenzaste? So tell us, how did you begin your amazing career? I started on Instagram. Empecé en Instagram. Hace ocho años. And I had a passion for fashion, photography. Tenía pasión por fashion. So I started sharing my journey on Instagram. Later on I started TikTok and YouTube. Luego empecé TikTok, YouTube. Moments and so that's how I started. Bueno, pues nos está diciendo que empezó en Instagram, luego se fue a TikTok, que en YouTube le encanta el fashion, la moda. Y también el estilo de vida, que es lo que está trendy ahorita. ¿De dónde eres tú originalmente? Where are you from originally? I grew up in Shanghai. Yo crecí en Shanghai, China. ¿Y por qué empezaste en la moda? ¿Por qué te empezaste a ser influencer? Que fue el primer videíto que se hizo viral. So what was like that first video that went viral? First video went viral. Yeah. It was like a long time ago. Hace mucho tiempo. Yeah, I think it's one of my fashion, like, videos. Uno de moda, un video de moda. Styling, like, changing outfits, like, doing all the fun transactions with music. Claro, esos videos. Bueno, dice que su primer video viral fue un video de moda cambiándose la ropa, mostrando lo que estaba trendy en ese momento. Y yo sé, bueno, que ella trabaja con grandes marcas, grandes marcas de carros, no solamente ahora de ropa. So I know that you work with big brands now. How did that happen? Like, most of the time, like, I share organically what I love, like, about the brands that I love on my platforms. And later on, like, brands started to notice that Chris Han has been sharing amazing content, like, they love for their brands, and they reach out to me. So that's how it happened. Bueno, nos está diciendo que ella orgánicamente comparte todo. Todo lo que ella quiere lo comparte orgánicamente en sus redes sociales. Y, pues, bueno, las marcas se acercaron a ella, y así es como comienzan las colaboraciones. Yo sé que Chris Han comparte mucho a su niña en las redes sociales. So I know that you share a lot in all your videos. Is it your daughter? Yes, my daughter Luna. So tell us Luna. Se llama Luna, su hija. Tell us about Luna. How does she like the camera? ¿Le gusta la cámara a Luna? Yeah, it was amazing because my daughter Luna now is three years old. Tiene tres años. She loved being photographed. Le encanta que le tomen fotos. Está influenciada por ella. So she's one of my fans, I would say, started like that. And then we started to, like, take her photos and videos, and she really enjoyed being in front of the camera, which is amazing. Bueno, Luna empezó siendo fan de su mami, de Chris Han, y ya luego a ella le encanta que le tomen fotos, le encanta que le tomen los videos. Entonces, así es como empezó Luna, y ahora también Luna, que tiene tres añitos, hace lo mismo que su mamá. Do you often, le quiero preguntar si estas colaboraciones también las hace allá en el otro lado, ¿no? En su país, o si simplemente se dedica más aquí en los Estados Unidos. Do you usually do, like, the collaborations? Are you, like, big on working in the U.S., plus in China, or... Internacionalmente. Internacionalmente. I have a lot of brands from Europe, Australia, like, just all over the world, like, uh... En todo el mundo ella trabaja internacionalmente. China, Korea, like, a lot of different brands. ¿Y te reconoce la gente? Do people, like, recognize you? I think so, yeah, yeah. Dice que sí, en tu país. Yeah, especially in China. In China? Yeah, yeah, because I grew up in Shanghai. ¿Qué tan seguido vas a China? How often do you want, do you go back to China? Like, um, a few years, a few times a year, a few times a year. Okay, varias veces al año vas a su país. Yeah, I was also invited to, like, Fashion Weeks, Amy Long, London, um, and I also have a few European brands, like L'Occitane. Wow, oh, I love that one. Ay, le encanta, le encanta. Bueno, obviamente es invitada siempre a los Fashion Weeks. Desde por allá, en Europa, también L'Occitane, esta marca. I love that brand for, like, the hands, you know, and the oils and everything. A mí me encanta para todo el cuidado. Exactamente. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer, aparte de estar en redes sociales? What do you enjoy the most, besides, like, working on social media? I, um, I appreciate that, like, being a social media influencer, I got to balance my work and life. Uh-huh. Because I have more time, um, working from home. So I can spend time with my daughter, my family, while producing content for my audience. Es, es muy cierto lo que dice, bueno, algo que le encanta de trabajar en, en las redes sociales es que lo puede hacer desde casa y puede pasar más tiempo con su hija Luna. Yes, 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 yes. Definitivamente. ¿Estás a cargo tú solo de las redes sociales o ya tienes un equipo, me imagino, enorme que trabaja contigo? So do you work on your own, or do you have, like, your whole team that, I guess, it's a lot of people that work with you? Yeah, I have a team. I have a team who, like, take my photos. My husband also takes my photos. I'm a photographer, a videographer, and someone edit videos for me. But I love producing my own content at the same time. Oh, that's fun. I like to shoot my own content. Like the one, the campaign was Portia, like, a few weeks ago. Wow. My husband and I, we took photos, we took videos. I saw the video. I saw the pictures. Yeah, with my daughter, with my daughter. So it was really fun. Bueno, nos está diciendo Chris Hand que ella, bueno, trabaja su esposo con ella, le ayuda a tomar las fotos, pero a ella le gusta crear su contenido, como esta última campaña que tuvo con estos carros de la marca Porsche, que también salió su hija Luna con ella, el esposo también estaba ahí trabajando con ella. Para este ya cierre de año, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué campañas estás haciendo? So for this, like, year that is almost over, what, are you working on something before the year ends? Or are you ready for the next one? Yeah, I'm, like, working on holiday campaigns. Campañas. Oh, yo quiero saber eso. Señor, nos dice que está trabajando, aquí estamos viendo bien parte de las campañas, ahí está su hija Luna, pero nos está diciendo que está ya cerrando el año con algunas campañas de los holidays, de estas fiestas y épocas navideñas en familia, y por supuesto trabajando en lo que viene el próximo año, y una de las cosas en las que está trabajando es su marca, que yo quiero preguntarle un poquito más de eso. Tell me a little bit about that brand, your own brand that you are working on. Is it clothes, what type of clothes? Can't tell you much at this time, but it'll be fashion. It'll be fashion, yeah. Okay, no, nos puede decir mucho, pero será de ropa, me imagino que va a estar increíble, porque tu estilo es super classy y elegante. I'm saying that I'm sure it's going to be amazing because your style is super classy and elegant. And I love that you always have a smile. Me encanta que siempre tiene una sonrisa cristiana. You always have a smile when you are, that's your personality, right? That's my brand, I think. That's how I love to, like, being treated, like, I love people smiling at me. Oh, that's nice. That's how I, you know, always like to smile to the audience, like you, everyone in my life. Me encanta lo que nos dice Cris, porque le pregunto por su sonrisa, tiene una sonrisa hermosa, y siempre está sonriendo en todas sus campañas, y dice que cree que es su sello único, esa sonrisa, y, bueno, ella trata a las personas de la misma manera que le gusta que la traten a ella con una sonrisa. Es difícil trabajar en social media. Is it difficult to work in social media? It's always tough, like, you know, it's still work, still have to treat it like a work, like, professionally, but at the same time, like, I had a lot of fun creating my content, so I always have a passion for my content. So it's still like a mix of, like, hard work, professional work, and a passion, like, fun, having fun. It makes absolutely sense. Entonces, sí, es difícil trabajar en las redes sociales, pero también es su pasión. Entonces, si combinas el trabajo duro con la pasión, obviamente lo disfruta mucho. Le queremos agradecer mucho a Cris Hand por haber venido, y de verdad es un placer tenerla aquí. Esperamos tenerla ahora que lance su nueva marca. I'm saying that it was a pleasure to have you here en Mañana Latina. Y bueno, porque nos encanta la música, vamos a ver un musical de Tito el Torito aquí en Mañana Latina.